¡Qué bueno, Miguel, que está el Tigre! Bueno, acá me encanta porque podés encontrar todas las piezas de fibrofácil, cortes, láser y tienen todo el centro de contracolado completo con toda tu nueva colección. Me encanta, eh. Los esperamos en el Tigre. Acá pueden encontrar todo lo que necesitan para sus proyectos decorativos. Vengan, eh. No se lo pierdan.